Bueno amigos, ¿qué pasa si les dijera que lo de Greenwood tal vez sea peor de lo que nosotros pensábamos? Los problemas con Greenwood, ya cosas de antes nos mostraron lo que estaba mal con este jugador y pues en este video les traigo lo que pasó con Alexis Sánchez, otras cositas más del Manchester United y simplemente el hecho de que viéramos ayer, como les comentaba, que se hiciera un nuevo grupo en Whatsapp donde se supone agregaron a Cristiano, pues bueno, varios jugadores también han apuntado problemas de este United internamente y tal vez este Greenwood que es terrible, que no está bien y que ya era un cáncer dentro y también parece que lo es fuera de la cancha, pues puede ser algo de lo que ayude a este equipo a mejorar Así que aquí empezamos con Alexis Sánchez Hola mi gente, para hablar un poco de mi periodo en el United, de muchas cosas que se dijeron, que te hacían ver mal y bueno, hablar un poco de toda mi experiencia que tuve en ese club creo que del primer día que llegué a ese club, creo que antes tenía un acuerdo con el Manchester City pero por cosa de fútbol no se dieron y me salió la oportunidad de ir al United y creo que me parecía tentadora y fue algo que es lindo para mí cuando chico también me gustaba mucho ese club y bueno, al final terminé firmando y sin informarme mucho en ese momento lo que pasaba en el interno fui al club y bueno, los primeros días que estuve con mis compañeros y estuve con todos a veces hay cosas que mejor no te das cuenta hasta llegar y creo que me acuerdo del primer entrenamiento que tuve me di cuenta muchas cosas y creo que después del entrenamiento llegué a mi casa y le digo a mi familia y a mi representante, le digo no se puede asertir al contrato para volver al Arsenal y se mueven a reír y yo le digo algo que no me cuadra, algo que no me parece bueno y pues ya había firmado, ya estaba ahí y bueno, pasaron los primeros meses y seguía sintiendo la misma sensación no éramos como unidos como equipo en ese momento les cuento mi experiencia y los periodistas a veces hablaban sin saber y te molestaba y dolía porque también hablaban exjugadores que no tenían ni idea de nada lo que pasaba al interno del club y opinaban perjudicándote a ti, que era culpa tuya y esto y lo otro y a veces un jugador también depende del interno que se crea de que seamos una familia, que seamos unidos y creo que en ese momento no éramos unidos como familia, como equipo en ese momento y se reflejaba en el campo de juego creo yo y como había que culpar a uno, me culpaban a mí y a veces no jugaba, a veces jugaba 20, 30 minutos y la culpa siempre era de uno y yo también obviamente que me hago autocrítica creo que mejor tenía que haber jugado de mejor forma 5, 10 minutos y no lo hacía de buena forma y en ese periodo también hubo lesiones que mejor por no estar feliz, por no ser unidos como equipo los perjudicaba y me perjudicaba a mí también y la culpa me la llevaba siempre yo y es cuando llegaban los periodistas, exjugadores que no tenían ni idea de nada y hablaban cosas que no eran así y me lesioné y pasaron cosas y bueno, en ese momento no estaba feliz por lo que pasaba y bueno, y aclarar un poco de mi periodo también fue cuando un partido con el Huesca no me vestí, no me cambié y nunca me había pasado eso como jugador y creo que dolió mucho, creo que me molestó mucho y ese día dije, esto no puede ser posible porque pasar de ser uno de los mejores de la Premier League a 5 meses después no es triste, creo que un poco molestó pero bueno, llegué a mi casa me puse un poco triste por lo que pasó y bueno, al otro día entrené doble turno como siempre he sido yo me exijo, es mi profesión amo lo que hago y eso me gusta mucho que es el fútbol y bueno, se terminó esa temporada y llegó el próximo entrenador que es actual del United y decidí hablar con él decirle, Mister creo que es necesario que yo tome aire creo que es necesario que me dé la oportunidad de irme al Inter y en ese momento estaba el Inter para irme y creo que me dijo sí, no hay ningún problema y nada, solamente tengo palabras de agradecimiento al United por darme la oportunidad de usar su camiseta de representarlo sí me molestó mucho que no se dio las cosas como yo quería por el ambiente en ese momento creo que que si el ambiente habría sido un poco más positivo y todos como familia un grupo creo que habría resultado un poco mejor pero el ambiente no era bueno yo no estaba feliz y los periodistas y es jugadores no hablaban también y eso da rabia por eso a veces lo recarco mucho porque me echaban toda la culpa a mí y eso molestaba me habría gustado estar en ese club y ganar todo y darle una alegría a los fans creo que correspondía y bueno no se dieron por cosas que en ese momento no estaban al alcance de ser un equipo como el United y pues bueno amigos creo que Alexis Sánchez termina siendo hasta un caballero por así decirlo o no sé cómo mencionarlo porque dentro de todo esto que mencionó Alexis Sánchez no mencionó una cosa y esa es que tuvo una pelea con Greenwood que tal vez sea parte de lo que estaba mencionando ahí de que tuve problemas y le dije al nuevo entrenador a la actual que me quise ir pero algunas noticias dicen que Alexis Sánchez salió del equipo por esa pelea con Greenwood que Solskjaer tomó la decisión y era lo que les mencionaba antes de que se fuera a Solskjaer ya habían estos problemas en el Manchester United pero el gran problema era que Solskjaer los acompañaba o sea los respaldaba a todos estos si Maguire juega mal Solskjaer no tú eres el mejor defensa de la historia no le pides nada a Beckenbauer aquí juega siempre y después Greenwood que juega mal y juega mal otro partido no hace nada bien y aún así sigue teniendo minutos da igual si es Solskjaer o si llega Ragnick parece que lo tienen que poner porque lo tenían que poner y al final es un chico consentido que tiene seguramente tal vez en su cláusula jugar cierta cantidad de partidos lo que sea y por eso tiene que jugar y por eso tenemos pues al mismo Greenwood como ustedes pueden ver porque lo de Alexis Sánchez no es nada pues ya antes noticias que apuntan un cristiano que no se lleva bien con Greenwood una división en el vestuario lo que se mencionó de que Harry Maguire Greenwood y Cavani no lo querían de hecho Cristiano por ejemplo no sigue a Cavani en Instagram que igual no importa no tienen que ser amigos para hacer las cosas que tienen que hacer dentro del campo Cristiano mismo lo ha dicho y ya está tampoco hay que darle mucha importancia que no lo siga o no pero no es solamente lo de Cristiano y otros jugadores han apuntado problemas en este vestuario por ejemplo Ángel Di María no tiene una entrevista tal cual como si la tiene Alexis Sánchez pero ahora podemos entender porque muchos jugadores llegaban a este United y no les fue bien y es porque si no encajaban en estos grupitos les hacían bullying no los dejaban brillar y fue el caso de Di María también seguramente en este United Di María de hecho se dice que ve un partido del United y detesta tanto al equipo que es como cámbiale el programa o sea no quiero ver nada del United eso se ha comentado y el mismo Zlatan dijo que desde fuera el United se ve como un equipo grande pero es un equipo con una mentalidad perdedora y muchos prácticamente todos señalan a estos comentaristas desde el Neville que se la pasan muchas veces diciendo tonterías y si como dijo Zlatan tal vez sea porque Ferguson no los dejaba hablar pero bueno al final esperemos que esta marcha de Greenwood nos deje ver al menos por ejemplo esta plantilla tal vez este 11 y Cavani por ejemplo para mi entrando de cambio al segundo tiempo Cavani titular y un ya Don Sancho o un Rashford entrando al segundo tiempo puede ser ya un revulsivo suficiente voy a estar pendiente quedan unas horas para que este mercado de fichajes vaya a ver algún anuncio todo parece indicar que el United no va a fichar nada pero con poco de regreso y diciendo que está con toda la actitud para hacer lo mejor posible creo que podemos confiar aunque realmente ya no tenemos mucho que ver en 15 días veremos si este equipo está para lo que está o si la temporada se acaba en marzo y para cerrar se me olvidó mencionar también el caso de Foden y el mismo Greenwood o sea están todas las pistas y señales para indicar que Greenwood está mal de la cabeza y que al final este tristemente es el mejor fichaje para el Manchester United pero que dejan salir jugadores y no fichan a nada pues bueno espero les haya gustado ustedes pongan acá abajo en los comentarios que opinan recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí! ¡Gracias!